Buenos días, lunes 26 de septiembre de 2022, con Santa Cruz no se juega, parte 1. En ocasión del 212 aniversario del Grito Libertario de Santa Cruz, el gobernador Luis Fernando Camacho reseñó su gestión de casi dos años, estamos resaltando la realización de cinco obras, una de las cuales fue considerada como obra magna por Camacho, que es el puente de acceso al Urubó, un proyecto que en verdad fue iniciado y promovido por su antecesor Rubén Costas en 2018. En su detalle Camacho destacó otras cuatro obras realizadas por él, un tendido eléctrico en la zona del puente, que beneficiará a 425 familias y significó una inversión de 5,6 millones de bolivianos. Otra obra es un asfaltado en San Matías, que demandó 3 millones de bolivianos. Y por último, sin detallar el costo, habló de la perforación de 40 pozos de agua hasta fin de año. Camacho acusó al gobierno central de invisibilizar estas obras con sus ataques y difamaciones. Aunque los elocuentes datos de ejecución presupuestaria ubican a Santa Cruz y a la gestión de Camacho como la más ineficiente en ese rubro, habiendo ejecutado hasta agosto pasado solo el 17% de los recursos destinados a inversión, mientras que ejecutó poco más del 42% de gasto corriente, esto es salarios y gastos de funcionamiento. Con Santa Cruz no se juega, parte 2. En el mismo marco de celebración del aniversario gruceño, el presidente Luis Arce hizo un balance de las obras y proyectos que encara su gobierno en este departamento. Destacó la apertura del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia en la zona Pampa de la isla, con una inversión de 50 millones de dólares. Anunció la próxima construcción de dos hospitales de segundo nivel, que beneficiarán a más de 300 mil personas, con una inversión de 113 millones de bolivianos. La implementación de una planta de transformación de aceite por un monto de 78 millones de bolivianos. La implementación del sistema de seguridad Vol 110 en Santa Cruz y Guarnes, con una inversión de 120 millones de bolivianos. La construcción de los mercados mutualista y ramada, y el mercado mayorista con una inversión de 150 millones de bolivianos. La mejora de las cabañas del Piraí con un presupuesto de 20 millones de bolivianos. Asimismo, el presidente Arce hizo referencia al proyecto del Mutum con 540 millones de dólares de inversión y las plantas de biodésel que requerirán una inversión de 387 millones de dólares. Por último, Arce informó que a través de la UPRE se realizarán hasta fin de año proyectos de salud, educación, infraestructura, vial y proyectos productivos por 500 millones de bolivianos en 51 municipios de Santa Cruz. Con Santa Cruz no se juega. Conclusión. En los seis minutos que duró el discurso del gobernador Luis Fernando Camacho en el acto de homenaje a la efeméride de Santa Cruz, realizado en la Plaza 24 de Septiembre, no habló de obras, de inversiones, de niveles de ejecución presupuestaria y menos de casos de presunta corrupción. Camacho aludió varias veces al perverso centralismo. Invitó a su cabildo de este viernes 30. Insistió con que el censo debe hacerse como de lugar en 2023. Planteó que Bolivia avance hacia el federalismo y cerró la lectura de su discurso indicando que con Santa Cruz no se juega. Uno prófugo y otro detenido. Esa es la situación de dos estrechos colaboradores y hombres de confianza del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la espera de que la Fiscalía solicite la declaratoria de rebeldía en contra del prófugo Fernando Pacheco, exsecretario de Salud del gobernador Camacho, quien es acusado de haber pagado coimas y direccionado licitaciones. Este fin de semana la justicia cruceña determinó enviar a la cárcel con detención preventiva por seis meses a Alejandro Solhansink, director de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Santa Cruz. Solhansink está procesado por la presunta compra irregular de un carro bombero por un valor de 1,7 millones de bolivianos que, según la denuncia, debió haber sido entregado hace un par de meses, pero hasta ahora no llegó siendo imposible ubicar a los proveedores. Cuando el viernes pasado fue detenido el secretario Alejandro Solhansink, el gobernador Camacho le manifestó su solidaridad, pero tras conocerse su remisión a la cárcel, no se conoció declaración alguna de su inmediato superior. La tercera fue la vencida. En el marco del proceso judicial seguido a los responsables de la masacre de Porvenir, aquecida en el departamento de Pando hace 14 años, el pasado viernes la sala penal cuarta integrada por los vocales Orlando Rojas y Claudia Castro determinó rechazar la prescripción de la causa solicitada por la defensa de los condenados en dos instancias Leopoldo Fernández, Edu Inventura, Marcelo Mejido y Erlín Justiniano. Dicho pedido había sido interpuesto en marzo de 2021 y su tratamiento fue pospuesto en dos ocasiones, el 12 y el 15 de este mes, efectuándose finalmente el viernes 23. Luego de tres horas de sesión, la sala determinó rechazar la prescripción y reemitió los sobrados al tribunal en Sucre para resolver la casación solicitada por los representantes legales de las víctimas de la masacre de Porvenir. El intento de impunidad para estos cuatro ciudadanos que habían comenzado a activarse durante el gobierno de facto de Yanine Áñez finalmente no prosperó. Violencia machista sin freno. Al cierre de la semana pasada y en menos de 24 horas se registraron en El Alto y La Paz los feminicidios número 69 y 70 en lo que va de este año. El primer caso registrado en Villa Ingenio, El Alto, tuvo como víctima a Rosa, de 39 años de edad, quien fue asesinada a golpes por su concubino, quien luego de enterrarla en el patio de su casa decidió quitarse la vida, dejando en orfandada a sus cinco hijos menores de edad. El segundo feminicidio se consumó el viernes por la tarde luego de que Isela, de 29 años de edad, falleciera en el Hospital de Clínicas de La Paz producto de los golpes mortales que le provocara su pareja y padre de sus dos hijos menores de edad, quien ahora se encuentra prófugo y con una orden de aprehensión en su contra. Con estos dos nuevos feminicidios registrados en territorio, La Paz es el departamento con la mayor cantidad de casos, siendo que a nivel nacional la cifra se eleva ahora a 70 episodios. Una buena y una mala desde la llasta. La buena es que después de cinco días, sin que se recolecten los residuos sólidos en la ciudad, un acuerdo suscrito entre el municipio, la gobernación, la empresa Colina y los vecinos del Distrito 15 permitió que se levante el bloqueo en el relleno sanitario de Caracara y de ese modo sean retiradas las más 3.000 toneladas de basura acumuladas en la urbe. Según dicho acuerdo, la empresa Colina está autorizada para iniciar el estudio de impacto ambiental para abrir un nuevo relleno en la zona de Sacabamba. La mala noticia se vincula a la paralización del servicio de las dos líneas del tren metropolitano a causa del robo de cables de cobre de la vía férrea registrado a la altura del kilómetro 3 de la avenida petrolera. Aclaró el director de Mitren que si bien con este robo de cables no se afectó la operatividad del sistema, se decidió parar el servicio para cuantificar los daños y evitar poner en riesgo a los usuarios del tren. En el mundo, en pos de recuperar el tiempo perdido con un pacto en el que se encontraran el flamante presidente de Colombia Gustavo Petro y su par venezolano Nicolás Maduro, este lunes se reabrirá la frontera entre Colombia y Venezuela situada en el puente Simón Bolívar en Cúcuta, cerrada desde febrero de 2019. Dicho paso fronterizo fue clausurado luego de que el expresidente colombiano Iván Duque considerara presidente legítimo de Venezuela a Juan Guaidó desconociendo a Nicolás Maduro. Este nuevo escenario se configura luego del rápido desconocimiento a Juan Guaidó por parte de Petro, destrabando de este modo ese paso de personas y mercaderías que benefician a más de 12 millones de habitantes de un lado y del otro. A la par de esta apertura se confirmó el retorno de Venezuela a la comunidad andina de naciones CAN, propuesta, promovida por el propio Petro. Otro detalle no menor es que en Colombia viven 2,5 millones de venezolanos que emigraron en los últimos 10 años. De ese modo, sumada al primer vuelo registrado entre Caracas y Bogotá que se hará en esta fecha, la reapertura de la frontera este lunes 26 genera fundadas esperanzas de que se retome un esencial proceso de integración frenado hace más de tres años. Y en los deportes, San Martín de Porres puede. En la Copa Libertadores de Futsal, que se disputa en Argentina el equipo tarigeño San Martín de Porres, que había tenido un debut más que auspicioso el sábado ganándole al local Barraca Central por tres goles a uno no pudo repetir su éxito este domingo. En su segundo partido, los chapacos enfrentaron al equipo venezolano Bucaneros de la Guaira, que terminó imponiéndose por un gol a cero. Hoy, al promediar las 11 de la mañana, los nacionales se enfrentarán al Deportivo Meta de Colombia, con el propósito de obtener los puntos necesarios que le permitan avanzar a los cuartos de final, que se disputarán entre miércoles y jueves previéndose la final del torneo para este domingo 2 de octubre.